Ulises Ulises Gracias desde el Perú Juancito Guerra reconocido desde el Congreso de los Estados Unidos gracias Juancito Guerra gracias por la presencia desde hoy la familia Garra Canto la familia Melchor Guerra muy agradecida por el día de hoy zap, zap, zap zapatadito zap, zap, zapatadito zap, zap, dale duro zap, zap, dale duro próximamente se viene el gran evento folclórico el Perú de California Juancito Guerra la bici su chela Chiri y los exclusivos próximamente después de la la premiación de Juancito Guerra en Washington D.C. ¿Sí o no Juancito Guerra? zap, zap, zapatadito zap, zap, zapatadito rompe, rompe, rompe el tango rompe, rompe, rompe el tango rompe, rompe, rompe el tango rompe, 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 rompe el tango muchas gracias muchas gracias vamos a ceder el micrófono a Chiri para que nos deleite lo mejor de sus rembó